Pocas horas le duró el acuerdo entre los partidos políticos para apoyar al gobierno en la aprobación del estado de excepción focalizado. Ahora se encuentran en una discusión. Estas eran las promesas de los diputados del partido ARENA en la Comisión de Seguridad. Un respaldo total al presidente de la república para los estados de excepción focalizados. ¿A qué esas medidas se toman precisamente o en estado de guerra? Pues ciertamente vivimos en un estado de guerra. Ahora en el orden personal y como partido político no estamos viendo banderas ni ideologías. Pero lo que parecía el primer punto de acuerdo entre el gobierno y los opositores no duró mucho tiempo. En un comunicado la dirigencia de ARENA manifestó estar en contra de los estados de excepción focalizados. Los reproches no se hicieron esperar. Gana arremetió en contra de ARENA. Esas actitudes cobardes, timoratas, es lo que le da espacio a los terroristas para que hagan lo que quieran hacer. No hay contradicción de ningún tipo. En la comisión lo que han hecho es una mezcla de cosas y declaraciones que no son correctas. Que implica un estado de excepción, limitar la libertad de expresión, la libre circulación y además la libertad de organización. Las detenciones podrían durar hasta por 15 días. También se contempla las intervenciones de las comunicaciones. Pero mientras inicia el debate, el gobierno deja entrever otra medida emergente para enfrentar la violencia. Llamar a reservistas del ejército. Si se despliega o no más fuerza armada, si se despliega, por ejemplo, se convoca la reserva nacional de ejército. Más allá de los estados de sitio, los diputados dicen que apoyan al gobierno en medidas emergentes que tome ante la escalada de crímenes. Lamentamos que el presidente quiera resolver este tema con una reunión de los tres presidentes de órganos de estado, cuando esto radica fundamentalmente en una mayoría calificada que es en la asamblea legislativa. En ese tema, defensores de derechos humanos han manifestado estar en contra. Sin embargo, dicen que se debe escuchar el clamor ciudadano que pide seguridad. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. Y la Asociación Nacional de la Empresa Privada publicó un comunicado en el que expresó su oposición ante la posibilidad de poner en marcha en el país un estado de excepción. La gremial acusa al gobierno de buscar distraer con la medida de la ciudadanía para tomar los fondos de pensiones. Además, dice que los gobernantes buscan obtener más dinero y no dar cuenta sobre el mismo y presionar sobre los 900 millones de dólares en bonos congelados por la sala de lo constitucional. Otro punto que señala es que una medida de este tipo permitiría al gobierno tener control sobre la crítica ciudadana y publicaciones en medios de comunicación. ANEP se pronuncia por un cambio de rumbo y porque se tomen acciones que demuestren que el gobierno busca frenar a las pandillas y no que coarte las libertades de los salvadoreños. Y ante el posible escenario de la aprobación del estado de excepción para combatir la criminalidad, el procurador de los derechos humanos David Morales aseguró que es una medida que debe ser vigilada muy de cerca en caso de concretarse. Se ha conocido, pero ya sobre la prioridad lo he repetido. Cada quien en su rama puede aportar este juego en la paz de los salvadoreños que es un elemento de la seguridad de la nación. ¿Pero qué opinan los salvadoreños al escuchar hablar de un estado de excepción? Raquel Herrera conversó con algunos ciudadanos y nos presenta el siguiente informe. Panoramas como este son más frecuentes en zonas donde a diario se registran hechos de violencia. Cada vez es más común ver elementos de la Fuerza Armada patrullando. La población parece estar acostumbrándose porque la violencia, dicen muchos, ha sobrepasado los límites. Pero mientras esto ocurre en las calles, en los círculos de poder empieza el debate de un posible estado de excepción. ¿Pero qué piensan de esto los ciudadanos? Sí, verdad, pues por la mayor seguridad de todos los que somos ciudadanos. Y eso bien, que está bien la medida. Que uno tendría que acatar a lo que el gobierno está decidiendo, verdad. Pues me imagino que las empresas tienen que acatar también, modificar horarios si va a ser necesario, o entrar más temprano, o para salir más temprano. Desde sus posibilidades, los salvadoreños han tomado sus propias medidas para protegerse. Cada vez es más común ver viviendas amuralladas, casas que parecen cárceles. El servicio de seguridad privada ha incrementado en los últimos años y tras los 23 asesinatos por día, las funerarias han registrado un alto nivel de demanda. A pesar de esto, hay quienes que no consideran viable la suspensión de garantías constitucionales. Hay personas que pueden salir afectadas si no se hace de una manera consciente. No solo eso es lo que puede garantizar que haya aquí una situación para que la población pueda vivir tranquila, sino que hay que profundizar más también. Porque podrían estar minados incluso las personas que impongan ese estado. Mientras, la población parece estar dividida con el tema del estado de excepción. Militares aseguran que están listos, solo esperando una orden para ejercer un mayor control. Nosotros estamos preparados para todo. Aquí nosotros solo estamos esperando una orden del señor presidente y del ministro de la defensa. De la orden nosotros salimos a donde ellos los manden. Aunque el tema aún está en la mesa de discusión, se deja entrever datos como, por ejemplo, que el estado de excepción podría iniciar en municipios más afectados por la violencia, entre los que están Zacatecoluca, Colón, San Salvador, Mexicanos, Soyapango y Ciudad Delgado. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera.